Con el apoyo del gobierno municipal en Dupal, Valle Dupal participará en la Copa Caribe de Básquet 2020 que se disputará en el Coliseo Lías Cheguín de Barranquilla desde este martes primero de diciembre. Dentro de las metas que tenemos en el plan de desarrollo está estipulado el apoyo a los clubes en las diferentes disciplinas deportivas. Que sea esta una oportunidad para el baloncesto, el club Pantera viaja a la ciudad de Barranquilla, a la Copa Caribe, a representar a nuestro municipio. Así como ya lo hemos realizado con el club Real Valle Dupal de Fútbol de Salón, vendrán otras disciplinas más que están recibiendo el apoyo y están representando a nuestro municipio y el departamento en los diferentes eventos deportivos. Después de la reapertura en los diferentes escenarios y las actividades físicas, deportivas y con la reapertura en los entrenamientos, que sea este el momento para que con la realización de cada evento, de parte de la liga, de parte de los clubes y la representación en eventos nacionales e internacionales, vamos consolidando a Ayudupar como la ciudad deportiva que puede realizar grandes eventos. El Quinteto Verdi Blanco viajó con una nómina conformada por Nicolás Galvis, Gustavo Ramírez, Andrés Zapata, Larry Navarro, Yudio Rasprilla, Daniel Díaz, Jordi Ríos, Emiro Romero, Rafael Gámez y Ricardo Ferias. Se realiza en la ciudad de Barranquilla con el fin de promover categorías menores, de jugadores de categorías menores, a un paso a categoría profesional. Se realiza con la participación de un equipo representativo de cada departamento de la costa y se realiza entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre allá en la ciudad de Barranquilla. En esencia, pues la idea es intentar reactivar el baloncesto este año, que nos ha dado duro lo de la pandemia, ya ha habido muchas limitaciones en la competencia y es una oportunidad importante para nuestros deportistas que han estado en esta para o en esta quietud durante estos meses, nueve, casi diez meses, y es la oportunidad para volver nuevamente a las canchas. Por su parte, Nicolás Galvis, cuota de experiencia en el Quinteto Vallenato, aseguró que... Esto es un torneo que lo venimos esperando después de esta contingencia, tenemos muchas expectativas, ya que aquí en el Cesar tenemos un buen semillero, tenemos talento, estamos recibiendo todo el apoyo del director de INDUPAL, del instituto, tenemos todos los medios para poder ir a este torneo, y pues estamos en buen estado para poder ir, y tenemos la convicción de que vamos a hacer un buen papel, ya que tenemos buenos jugadores. En la Copa Caribe de Básquet 2020 también participarán Samarios, Santa Marta, Bucaneros de Cartagena, Crossover Barranquilla, Búfalos de Montería, Tyler Barranquilla, Cincelejo y Tatatín de Barranquilla. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.